Estamos con el doctor José Armando Sandoval, él es el responsable del programa VIH SIDA en nuestro departamento y bueno, nos va a comentar un poco sobre las acciones que están trabajando como esta población joven en nuestra región pues está incrementando los casos de VIH. Doctor, muy buenos días, bienvenido al mañanero. Muy buenos días, buenos días también a todos los estudios de audiencia. En realidad, sí, como CODESIDA en general y como Servicio Departamental de Salud, estamos bastante preocupados por este incremento de casos lineal, ya no sostenido, pero más por la concentración de los mismos, como bien lo has dicho, población joven, adolescente, gay, bisexual para el municipio de Sucre y por supuesto más separarones con mujeres. Justamente la semana pasada se pudo reunir lo que es el CODESIDA departamental con distintas instituciones involucradas y bueno, se han hecho la evaluación de los casos y el desaceleramiento de los mismos que ha habido los últimos meses del año pasado y este primer cuatrimestre y en torno a ello se ha visto la concentración de más casos en población adolescente, joven, por eso es que se ha reformulado y evaluado lo que es el plan del CODESIDA 22-25 para dar prioridad a varias de las acciones que se están situando en lo que son específicamente poblaciones jóvenes y adolescentes. Los adolescentes, bueno, al no tener una buena respuesta con lo que es una malla curricular que contemple temas de educación sexual integral para la vida o responsable, tenemos que sacar una malla curricular de contingencia que es el compromiso del sistema educativo para con la temática ITS en cuanto a prevención y por supuesto lo que son los embarazos en adolescentes que lamentablemente también tienen cifras que a lo largo de varias décadas se han mantenido sostenidas más o menos es el 14-16% de todos los adolescentes en el departamento de Yixaca han tenido un embarazo hablando del sexo femenino por supuesto. Tenemos otras actividades específicas que se están fortaleciendo en cuanto al plan de acceso a condones y pruebas rápidas, tamizaje de lo que es el propio VIH en población joven. Hemos identificado y priorizado siete facultades de lo que es el municipio de Sucre para implementar este plan que consiste básicamente en que se va a ofertar de manera gratuita a simple firma básicamente lo que son los condones en siete facultades de lo que es la Universidad San Francisco Javier y a la vez gracias a lo que es la voluntad de las autoridades y del personal de estas facultades se va a hacer también lo que son pruebas rápidas, se van a ofertar pruebas rápidas de VIH y iniciamos hace un par de semanas con la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Esta semana, el viernes, tenemos esta actividad con lo que es la Facultad de Enfermería y las siguientes semanas a lo largo de este año se tienen que implementar siete facultades, ocho quizás, pero siete son las planificadas respecto de esta actividad. La idea es fortalecer la prevención secundaria a través del acceso a la prueba y por supuesto el condo preservativo con lo que hace a su triple protección, ITS, embarazos y hasta el cáncer de pelliterina en lo que son mujeres en edad fértil frecuentemente. Hay mucha diferencia en relación a hace diez años atrás, por ejemplo. Hace diez años atrás había mucho más miedo más al resultado, a salir reactivo. En cambio, hoy por hoy, ya en las ferias que hacemos al aire libre o en las distintas actividades que hacemos en instituciones, te hablo de los regimientos militares, las mismas facultades, ya es mayor cantidad de jóvenes que se pueden y acceden a esta prueba de tamizaje. Y obviamente con la orientación y asesoría previas, que conlleva obviamente un resultado de cualquier patología crónica. Y el VIH también es una patología crónica. Tenemos ya el personal bastante capacitado, con muchos años de experiencia en todas las redes de servicios de salud que está ofertando ella y a la vez se va a hacer un aumento de este acceso, porque en Sucre tenemos actualmente alrededor del treinta y cinco, cuarenta por ciento de los servicios de salud que oferta la prueba Rápido del Beto, uno de los planes del CODECIDA, una de las acciones del CODECIDA es que en este municipio se llega a más del ochenta por ciento a la siguiente gestión, realmente es el año dos mil veinticuatro. Por eso es que estamos ya viendo todo el sistema de organización logístico y de seguros públicos para que esto se sienta. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, le decía, importante abordar estos temas para que la población también conozca sobre los diferentes aspectos que aborda este tema.